Bienvenidos a Anarquía 1812, mi nombre es Jesús y en esta ocasión tal y como lo has notado en el título del video vamos a comparar aguacara contra agua barata, cuál será mejor o más bien cuál sabe mejor, quédate y disfruta del video H2O, líquido vital para la vida, aunque hoy en día muchos prefieren refrescos, jugos u otras bebidas y cómo no llegar a preferir esas bebidas si el agua es inodora, incolora e insabora, aunque de antemano muchos beben otras bebidas sin saber que a largo plazo les puede hacer daño por tal motivo se recomienda, si no mal recuerdo, tomar de 2 a 3 litros de agua por día, aunque nadie haga caso antes de ir en busca de nuestra respectiva agua, aquí es donde te pregunto, ¿tú acostumbras tomar agua? si es que sí, si es que no, ¿cuándo? resulta que viene el súper más grande y no tienen gran variedad de agua, así que vámonos a otro me trasladé al supermercado de confianza a ver si aquí hay variedad de agua acabo de comprar el agua más cara de mi vida en el súper y ahora corresponde comprar el agua más barata de mi vida en el mini súper vamos por ella y después de nuestra breve búsqueda ya tenemos nuestra respectiva agua tanto cara como barata y es momento de degustarla compré dos y dos, una que me costó ni más ni menos que 70 pesos aproximadamente y otra que me costó 30, eso en la cuestión de caro y en la cuestión de barato ni más ni menos que 5 pesos y 2.50 sí que cambia, sí que cambia drásticamente el precio mis labios están totalmente resecos y es momento de probar yo creo que me voy con la máscara para saber a qué sabe si realmente vale la pena 70 pesos el envase es de plástico, salud no me sabe algo extraordinario me sabe a una agua normal, agua de llave no no, no tanto a llave o sea, es agua no le encuentro gran sabor tiene 18 miligramos de sodio y la marca es Fiji no sé si ustedes la han probado esta es la primera vez que la pruebo y la neta sabe sabe rica sabe rica no, ni tanto y bueno, ahora nos vamos con la barata que es ni más ni menos que algo llamado Acua Acua Buona tiene ni más ni menos que menos de 5 miligramos de sodio salud se torna más al agua cotidiana que uno bebe hasta todavía le salen burbujitas y todo el rollo disculpen se escucha mal pero descansa el animal hasta el momento hemos probado estas dos aguas y me ha convencido creo que más esta que esta efectivamente pero ahorita que estoy analizando la situación no tenía que beberlas de la boquilla porque lo que quería hacer es convidarle darle a probar a las personas a ver cuál es su favorita pero yo creo que a las otras dos hay que servirlas en un vaso para que las pueda dar a beber y checar cuál es su punto de vista de algunas personas a las cuales les dé a beber así que aquí traigo mi respectivo vasito para servirla y probarla esta agua viene ni más ni menos de Costa Rica a ver vamos a probar wow no me supo a nada sodio 0 miligramos wow no si si tiene sabor tiene sabor a aluminio para aquellos que dicen que el agua no tiene sabor realmente si tiene sabor adopta el sabor del recipiente que lo retiene que lo sostiene la agua barata vamos a ver que tal está también es medio litro un envase de plástico wow esta agua si me gustó está buenísima no si si está buena está rica no indica cuánto sodio contiene esto no nada de especificación alguna pero creo que me gustó más el sabor de esta que todas las demás wow me gustó me gustó esta se llama burts agua purificada yo creo que es agua de la llave bueno ya di mi punto de vista ahora es obtener el punto de vista de las personas a que les debe ver esto no me sabe también no tiene ningún tipo de sabor no sabe como a metal o sal me sabe a uli pero un poco a plástico porque si quedan partículas de eso en las botellas si pesa un poquito más la consistencia del agua ok si bueno a mi como personalmente es un poco a plástico a plástico un poco un poco pues si sabe algo que ya ha vivido antes agua potable de la casa agua potable de la casa si de la que estoy más acostumbrado en comparación de una a la otra cual prefiere ninguna ninguna la de la llave si en el sentido de consistencia con la de 30 si yo tendría que consumirla me quedaría por por la necesidad y con la de 250 con la de 250 si y tu pues a mi en primera instancia la que costó 30 para ser sincero no pensaría que fuera agua entonces pensaría que fuera otra bebida y la descartaría completamente a simple vista pero si la llegara a ver pues creo que si prefería en torno a la que esté un poquito más ligera como para saborear un poquito más si la de 30 pero pues igual como para quitarme la sed momentánea pues yo creo que sería más factible la de 250 con base al punto de vista de cada persona podemos llegar a concluir que el agua barata es la ideal mientras que la cara no tanto ya que viene del extranjero y obviamente va a ser más cara porque la traen desde allá mientras que la nacional obviamente va a ser más barata aunque esta no sé donde sea si pues si es nacional viene siendo de la ciudad de México y de acuerdo a mi punto de vista yo también me voy por la barata pues es agua hablando de agua pues la que sea bueno que no sea sucia que se pueda beber y que no sea salada obviamente y pues yo ya me despido de ustedes muchísimas gracias por ver suscribirse y comentar y ya saben denle like compartan y suscribanse y yo me voy porque ya anda lloviendo porque esta agua es la más barata que uno puede obtener Dios me los bendiga bye llegó el momento de los saludos un saludo a Ciel Rodríguez de Tlaxcala a Víctor Borrás de Chiapa de Corzo y un saludo muy especial a Mario Resendiz de Estado de México un saludo a cada uno de ellos adiós